Bueno, 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 qué bien, me lo he pasado viendo la película de las Tortugas Ninjas de animación, la de Caos Mutante, o sea, jo, es que ha estado genial No iba con muchas expectativas, bueno, a ver, qué voy a engañar, no siempre voy con muchas expectativas, las cosas como son Pero bueno, la verdad es que el tipo de animación me ha parecido increíble, me ha gustado muchísimo, es muy dinámica, muy efectiva Había incluso algún momento que me ha parecido, que parecía ya de imagen real, que no es el caso, pero bueno, hasta ese punto he llegado yo cuando estaba viendo la película Las cuatro están increíbles, yo además, no sé vosotros, por cierto, me dejáis en comentarios cuál es vuestra tortuga favorita Yo siempre, siempre, siempre he sido de Donatello La historia, sí que es verdad que es volver a comenzar, tiene muchísimas referencias de los cómics, muchísimas referencias de películas anteriores Está plagada por todas partes, son fáciles de reconocer, ya lo veréis Pero es que las cuatro están increíbles y sobre todo me he reído, en serio, me he reído lo que no está escrito O sea, menudas carcajadas que he soltado en el cine Muy divertidas, con mucha personalidad todas ellas, han sabido captar perfectamente lo que son Y ya hablaremos más adelante de Seth Rogen, que participa en esta película Ya hablaremos sobre él, porque tiene mucho que ver con este tipo de adaptaciones y le quiero dedicar un vídeo Es una película que además han ido con amigos míos, con sus pequeños, con el resto de la familia Y se lo han pasado genial, de verdad os lo digo O sea, película familiar a tope, que además tengo muchas ganas de volver a ver Fijaos que hoy volví a ir a ver Barbie, esta la vi ayer Y tengo ganas de repetir otra vez, porque ha sido, bueno, o sea, trepidante es poco Me encanta el nuevo aire que le han dado a todo La nueva trama, cómo tratan los personajes, cómo tratan los villanos Esa imagen final que ya yo espero, y ahora de verdad lo digo, espero con muchas, muchas, muchísimas ganas La continuación, por favor, que la haya, espero que los números den Y que haya una continuación, porque se lo han ganado Así que si queréis ir a ver una película que no os va a defraudar en el cine Os lo vais a pasar bien, para todas las edades, súper divertida, divertidísima Fácil de entender, a tope con la gente joven y demás Bueno, o sea, esta película, en definitiva Y por cierto, con un estilo de animación, guapísimo Ah, y una cosa más que no se me olvide Está llena, llenísima, pero llenísima De referencias frikis a series, manga, anime, de todo Ya veréis, os va a encantar ¡Gracias! ¡Gracias!